Estas noticias lindas, ¿no? Porque hay un ganador que se va a llevar esta linda moto. Bueno, contanos, Guille. Bueno, de todo, muy buenos días. Gracias por siempre acompañarnos. Sí, bueno, habíamos sacado una rifa en circulación del club del Fortín. Y bueno, el premio al pago al contado tuvo su feliz ganador, que es el señor Oscar Echegoyen, que el día sábado con el número 951 tuvo la felicidad de llevarse la moto. Esto es por pago al contado. A fin de febrero va a estar la moto final. Y nos están acompañando, bueno, el director técnico de la primera división, Oscar Navarrini, el vendedor, el vendedor, Carlos Navarro. Hoy ando con los nombres, ando... Estamos mal. Por ser lunes. Por ser lunes. Y Gustavo Rodríguez, que es el feliz vendedor, que gracias a la colaboración y de toda la población, a la cual le queremos agradecer por colaborar con nuestras instituciones. Y bueno, le vamos a hacer la entrega de lo que es la llave de la moto. Y bueno, que tenga muchas felicidades. Por supuesto. Bueno, colaborar tiene lo suyo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. En la próxima vez vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte. ¿Y se quiere llevar? ¿Se lleva la moto? Bueno, ya que empezamos bien el año, vamos a empezar a llevar todo. Espero que cuando saquen la otra rifa, esperemos que vayan y me visiten. De vuelta. Bueno, ahí está el vendedor. Sí, acá tengo al vendedor, así que es el que me... A la señora. A la señora. A la señora. Es de la señora. No lo comproba. Es de la señora. Y ella es de la señora, sí. Ah, bueno. No, gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias igualmente. No, al contrario. Bueno, y a ustedes a seguir trabajando como lo están haciendo, ¿no? Bueno, sí, gracias a toda la población por confiar en nosotros. Se vendieron una cantidad enorme de números. Y bueno, y ahora fin de febrero, ¿quién será el feliz poseedor del premio final? Y bueno, a toda la población en sí, muchísimas, pero muchísimas gracias por colaborar en el Fortín, colaborar con nuestra institución, que hacemos un esfuerzo grandísimo para estar en todas las disciplinas que depara nuestras ligas de los diferentes deportes. Bueno, felicitaciones, ¿eh? A disfrutar la moto. Gracias. Gracias a ustedes.